jóvenes amigos les mando un saludo y un abrazo virtual pues amigos ya hace años que no tiene cuatro meses que no hacía un retro un retro time encantado este pues ya saben me encanta acordarme de esos tiempos ochenteros mi época dorada y la intención luego yo creo que ya este programa luego hizo polémica pero en esos tiempos nada y entonces yo me voy a enfocar nada más en lo que representaba el extra con la familia yo este programa lo llegue a ver con mis hermanos y con mi compadre este en ese tiempo éramos niños y pues como les digo es enfocarme en eso luego hablaremos de la polémica que salió ya después posteriormente posiblemente en su tiempo pero pues uno no se enteraba verdad uno era ver el show de este programa de esta serie muy famosa en los ochentas así que empezamos dux de hacer los dos los dos es una serie es una serie televisiva de acción y comedia transmitida por la cadena civiles cbs de 1979 hasta 1985 cuenta con siete series siete temporadas arriba de 170 episodios y muy popular en su tiempo digo yo soy testigo de eso relata a dos primos dos primos en el estado de georgia donde toda la serie se la pasaron la libertad provisional o acá le decimos provisional y pues se meten ahí ya saben en problemas problemas porque había injusticias mediante un gobierno corrupto que había ahí en ese condado tanto de lo que era el policía y el sheriff y ellos interfirieron en varias de las corruptelas y de eso era con la comedia no se manejan muchas cosas de ella y inclusive ya fuera de la que es la serie hubieron polémicas por ciertos símbolos que habían ahí pero pues la intención aquí es no es enfocarnos en eso aunque voy a vamos a hacer mención muy leve pero como les digo sería de ochentera de las más exitosas que en realidad pues sí sí tuvieron mucho impacto en la multitud así que nos vamos ahora poco con los protagonistas ok el primero es tambor pat el nombre completo verdadero es thomas steven wopat nacido en 1951 fíjense un año mayor que lópez obrador nadie me preguntó pero yo se los digo él interpreta él es cantante fíjense cantante y actor y lógicamente este papel de luke es lo que le dio el trampa al look uno de los primos de los principales del programa de los protagonistas y luego ya tuvo otras intervenciones en series ha producido ha cantado sale también en actuaciones ahí este semi estelares fíjense que últimamente uno de los papeles relevantes que hizo fue el sheriff en la serie de longmire creo que longmire está en en netflix yo la verdad no la he visto amigos pero bueno todavía sigue activo es un actor activo y bueno este es de los primeros protagonistas el otro protagonista es este bowl luke interpretado por john schnider nombre completo con el nombre completo john richard schnider john richard schnider nació en 1960 él si es menor que lópez obrador y fíjense que bueno el antes que actor es cantante y ha tenido muchos hits yo la verdad yo no sigo la música country pero es una leyenda la música country pero le digo que la canción esta de los ducs la canta es fíjense y la canción soy yo desde una persona mayor estaba muy joven él empezó a cantar desde los 16 18 años empezó él a salir en los programas y bueno a tal grado de que como le digo la canción principal de este programa la canta él y ahora vamos con la prima ahora entiendo por qué esa frase de a la prima se la rima y mal chiste yo sé amigos pues catherine bach nombre completo catherine bachman amigos y mi primer amor fue linda carter en la mujer maravilla catherine bach fue de y si fue mi segundo amor estaba enamoradísimo de ella la bárbara no nos volvían locos o sea la prima la prima de y si y de y si 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 y pues bueno ella nació en 1954 sigue siendo menor que lópez obrador y fíjense que este es el papel más relevante en su carrera sigue siendo una actriz activa sigue trabajando tiene otro papel en una en una una película african skies en 2012 la verdad no la conozco y últimamente para participar de una ópera del mismo con la misma cadena de cbs ahora seguimos con el tío jesse jesse duke interpretado por denver payo él nació en 1920 y fallece en 1997 piense que él es fue una leyenda en la televisión participó en varias series televisivas en la misma cadena cbs cbs y tuvo otros roles importantes este es el que más se le reconoce pero en realidad tuvo varios donde todavía tuvo una participación y fíjense lo que llama la atención es de que él era en esta serie de los ducs él era el director actor y director bueno pues ahora seguimos yo creo que uno de mis personajes favoritos en este actor bueno el nombre jubel franklin guy el nombre artístico james best creo que me quedo con el segundo nombre él él interpretó al sheriff roscoe el sheriff y este pues corrupto no era el corrupto el ambiscón del mayor o del alcalde y pues bueno era el que siempre se la pasaba persiguiendo los ducs y él este fíjense nació en 1926 muere en el 2015 a los 88 años fíjense este es actor director escritor y aparte era coach de actores de escenografía escritor no sé si ya lo mencioné y aparte músico o sea toda una persona muy preparada y muy querida y bueno claro este pues él para eso en el 2015 y bueno fíjense que tan importante fue que al final de del programa la resilla que se escucha al final es de él y bueno culminamos con sorrel brooke el mayor el alcalde bueno el político corrupto este es actor bueno en el papel y fíjense que él es un actor estadounidense que nace en 1930 y muere en 1994 el factor toda su vida de programas de televisión si le vieron más de 150 escenas en programas y bueno apareció en esta serie de los ducs que es su papel más reconocido y como les digo amigos miren estos son los más principales porque pues podemos hablar también de inners y nos y nos queda el el deputy el policía que estaba enamorado de deis y no será igual nos enfocamos a los más principales los que más marcaron la pauta del programa y me acuerdo que del amigo el mecánico no estaba el amigo mecánico también pero en sí esos son los más importantes porque quiero aprovechar para enfocarme en otro punto la controversia que se hizo con este programa pues el carro que yo creo que mucho nos atrajo el general y general y era el nombre del carro el 01 y la controversia fue la bandera de la confederación confederación que representa el supremacismo blanco y la esclavitud esto reflejado en lo que fue la guerra civil en eeuu y bueno pues si muchos lo utilizan como signo de racismo no y de supremo como lo acabo de mencionar se dice que en el programa no se utilizó con ese fin unos dicen que sí otros dicen que no pues déjenme sus comentarios amigos yo lo único que recuerdo es que yo no recuerdo haber visto actores aquel tiempo en los 80s uno podía decir actor negro y no pasaba nada ahora tengo que decir actor afroamericano ok muy bien yo no recuerdo fíjense a lo mejor de los malos la verdad ya no recuerdo inclusive en el reparto no se ve ningún actor afroamericano un actor negro que antes se podía decir que ya no lo puedo decir pero bueno un actor afroamericano y pues déjenme sus comentarios amigos qué opinan al respecto yo la verdad yo me enfoco en otra cosa mucho más importante amigos la verdad yo quiero traer nada más como lo veía yo con mis hermanos con mis amigos muchos lo veíamos de manera familiar muchas familias lo veían por el show la comedia habrán personas que saben el significado de esa bandera y que pues ahí yo la verdad es un tema muy sensible pero como les digo yo la verdad me quiero enfocar en esto yo llegué a llorar en las tiendas de juguetes por por esto esto es como que yo me quedo con los juguetes ahí le mando un saludo a nuestro amigo juguetes coleccionables los ha de conocer nuestro amigo del chat colegio colegio ándele colegios colegios coleccionables no ahora ya le cambiamos el nombre no juguetes coleccionables ay no amigos estos juguetes para mí eran la onda donde yo me tiraba al suelo les repito era la tienda mac toys y luego se convierte en kv toys yo me tiraba al suelo ya ya estoy como se va el otro toys or us ya no ya no ya estaba yo grande no era motivo para mis papás sacarme a rastras de las tiendas no los juguetes amigos el carro lo llegué a comentar yo jugaba a carreritas a ver si ganaba michael knight o ganaba el 0 1 el general general y general y en mis juegos quedaron siempre empatados los monitos hasta el jeep de la deis y me gustaba yo siempre agarraba no tenía deis y no me acuerdo si no deis y no la tuve yo agarraba el jeep y ponía un día yo ponía otro monito ponía loca manejar el jeep el carro policía no lo tuve fíjese nunca tuve el carro policía y estos son los hot wheels si llega a tener los hot wheels los carritos chiquitos amigos me acuerdo que jugábamos en la tierra y con mis amigos y con la mano hacíamos el caminito las carreteras y jugábamos la verdad yo me quedo con eso amigos por eso quiero hacer este enfoque en cómo se convivía cómo jugábamos en bueno en la calle no pero no en el patio nos embarábamos de tierra hacíamos los caminos los puentes le poníamos agua hacíamos pozos le echábamos agua y hacíamos que saltaba al carro amigos yo yo la verdad me quedo con todo eso díganme ustedes con qué se quedan bueno amigos pues esto es todo si les gustó el vídeo por favor los comentarios amigos pues compártanos hace mucho que no pido likes pero compártanlo este ustedes saben que lo que más me interesa es su opinión al respecto díganme que se quedan de esto que recuerdos le trae y amigos la verdad tiene muchas ganas de hacer estos vídeos y compartirlos a ustedes eran como disfruto de esto por el lado de los juguetes de cómo contaba yo con mis hermanos y todavía eres díganme ustedes de nuevo que opinan respecto amigos les mando un saludo y un abrazo virtual hasta luego